Debido a la escasez de mascarilla, tapabocas, me habéis pedido que hiciera yo a mi manera. Yo he tomado algunas muestras de internet y he decidido hacer esta porque me parece muy completa y relativamente fácil de hacer. Le he practicado algunas mejoras que creo que os van a gustar. Soy Lola Temprado. Empezamos. Para que la mascarilla sea más completa yo le he puesto un doble filtro y he escogido este tejido de un guardatrajes que tengo sin usar y ya he visto que es una tela impremiable y es más gordita. Una vez que he desmontado, le he quitado los bieces, ya la tengo lista para usar. En una plancha de cartón, me he hecho la plantilla que lleva 24 de ancho por 32 de alto. La plantilla para el filtro mide 32 de alto por 15 de ancho. Pongo la plantilla encima, lo marco con un lápiz y lo corto. Voy a utilizar una tela de algodón 100 por 100 y la he cortado justo a la medida de la plantilla. 24 por 32. Marco el centro con un piquete tanto abajo como arriba. Hago coincidir la marca del medio del filtro con la marca del medio de la tela. Una vez fijado con alfileres, le voy a poner un pespunte a la máquina a todo alrededor. Una vez doblado a la mitad, otra vez voy a doblar para marcar el centro. Y lo fijo con un alfiler, porque ahora voy a señalar dónde ponerle la tirita donde va a ir el alambre metido. El largo de la tira en función de lo que se quiera cubrir. Yo he hecho esta, a modo de bien, doblada y doblada. Y la he planchado y ahora la voy a colocar justo ahí, como a un centímetro del borde y le voy a echar un pespunte con la máquina de coser. Por supuesto se hace con la tela abierta. Una vez que ya está cosido con la máquina, le doy la vuelta hacia atrás, junto parte con parte. Los dos derechos juntos. Por lo tanto, al doblarlo se me queda el filtro doble. Lo aseguro con unos alfileres y le voy a marcar el centímetro que me tengo que dejar de costura. Como ya en el patrón lo tengo marcado, simplemente hago una señal y marco una línea con la regla. Ese centímetro hay que dejarlo en todas las partes menos en la que está doblada la tela, ya que ahí no hay que coser. Tomo ahora el patrón y voy a marcar desde el interior de la línea de la costura 4 centímetros. No desde fuera, sino desde la línea donde ya estará la costura hecha. Y ahora marco una rayita y corto el ángulo. Lo he hecho ahí en el cartón para que veáis cómo se hace, pero igual hay que hacerlo aquí. Por donde está la costura, el centímetro de menos que le he echado, se marca hacia un lado y hacia otro. Y ahora se cruza la línea y se marca. Así en las cuatro esquinas. Y una vez de que está hecho así, se va a coser. Esta, 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 esta y esta. Y se dejan abiertos en las dos puntas más estrechas. Paso a la máquina y empiezo a coser. Siempre rematando el principio y el final para que al darle la vuelta no se deshaga la costura. Paso a la máquina y empiezo a coser. Ese trozo de apertura para poder darle la vuelta al trabajo. Y continúo con la siguiente esquina. Como esa parte la doblada, esa no hay que coserla por ahora. Ahora se cortan los picos para que quede la forma dada. Y ahora se le da la vuelta. Por lo tanto, al estar doble, lleva un doble filtro. Una vez que ya está planchado, nos quedaría algo así. Ahora le voy a pasar un pespunte a la máquina, por ahí, por los lados, para que quede bien acentado. Lo hago lo más al borde posible para que quede bien planito. Y veis, una vez que está pasado el pespunte, cómo queda súper planito y acentado. Ya es hora de doblar. Tenemos que pinzar 4 centímetros, pero tenéis que tener en cuenta que esto, la tirita donde va a ir el alambrito metido, tiene que quedar en la parte de dentro de la mascarilla. Por lo tanto, tenemos que doblar así, hacia este sitio. Y tenemos que hacer 4 centímetros. Se marca con un alfiler y se le pasa la plancha. Una vez marcado y planchado por los dos lados, queda así. Ahora se dobla un poquito menos de un centímetro y volvemos a dar la vueltecita otra vez con otro centímetro más. Le pasamos una costura de parte a parte. Ahí en ese interior que queda es donde se le va a pasar la goma. Y hago igual en el otro lado, teniendo en cuenta que siempre hay que dejar este ángulo, ese piquito libre para volverlo hacia atrás. ¿Cómo se vuelve hacia atrás? Pues sencillamente poniéndolo así, en recto, esa parte en recto y poniéndole ahí un pespunte. Primero lo sujeto con un alfilerillo, tanto para un lado como para el otro. Y lo vuelvo a meter a la máquina. He tardado más en explicarlo que en hacerlo. La verdad es que es muy sencillita. Se queda así abierta y muy, muy acopladita. Utilizo una horquilla para meter la goma, que serán 30 centímetros en cada una de las partes. Y ahora solo queda ponerle el alambre. Este es de aluminio, de bisutería, que puede ser o bien de este planito o bien de este otro que es en redondo. Tanto uno como otro se acoplan bastante bien, aunque yo prefiero el plano porque le da como un poquito más de fuerza. Ya tengo aquí el trocito cortadito. Simplemente se mete por una u otra parte. Se le da la forma una vez puesta a la nariz. Antes de lavar la mascarilla para desinfectarla se saca y después se vuelve a colocar de nuevo. Nos queda perfectamente acoplada a nuestro rostro. Como estáis viendo, el patrón ha sido bastante fácil de trabajar. Lleva esto como mejora. La verdad es que se acopla súper bien a la nariz y eso impide que las personas que tenemos gafas se nos empañen por el bau que sale fuera. A la hora de lavarla, como he dicho antes, pues simplemente se le empuja un poquito y se le estira y sale súper bien. Se lava y después se vuelve a colocar de nuevo. Entra holgadito, aunque si lo queréis hacer más apretado, podéis hacerlo justo a la medida que lleva. Y volvemos a acoplarlo de nuevo a la forma de nuestra nariz. Es pequeña, pero que cubre totalmente lo que tiene que cubrir, que es boca, barbilla y nariz hasta el borde de los ojos. Y no es nada engorrosa, ni de guardar ni de colocar. Lleva doble filtro, por lo que nos da una protección estupenda. Y ya estáis viendo que no ha sido nada complicada de hacer. No sé si a vosotros os pasará lo mismo, pero cuando yo no tengo más remedio que salir, llevando la puesta me siento mucho más segura. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, pues compartidlo, por favor, para que llegue a cuanta más gente mejor. Os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.